Ha sido un fin de semana de ensueño y nunca mejor dicho, porque el lugar no podía ser más acertado. Marta González y Antonio Velázquez han decidido por fin hacer público su amor a través de sus redes sociales, con una bonita imagen. Ambos han disfrutado de un fin de semana romántico en Disneyland París, donde se lo han pasado como niños. Ya de vuelta en casa después de un fin de semana inolvidable contigo. La magia de Disneyland París hace que mi caballo sea invisible. Hace apenas unos días pudimos ver al actor granadino durante la noche de los premios de la revista Marie Claire, donde solo tenía buenas palabras para la familia de su chica, en la que ha encajado a la perfección. Muy contento, muy feliz, la verdad, muy feliz. Una familia increíble y Juan es un tipo increíble. Hasta el momento se habían mantenido de lo más discretos en cuanto a su relación, ya que tan solo llevan juntos unos meses. Antonio Velázquez se convertía en el principal apoyo de Marta González, tras el fallecimiento de su padre, el diestro Damaso González, en el mes de agosto. Además, ambos comparten muchas aficiones. La principal, su amor por los caballos.